¡Suscríbete! Están enfrentando al debutante en Houston, Texas, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el S-Extreme Warriors. El Tocca nunca me preguntó a Daniel quién tuvo la culpa, o no me preguntó en el Facebook. ¡Extreme! ¡Extreme! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Para la primera, primera traída. Bueno, ya me sé con 70 bolas. Ya, bueno, estas flequitas tienen mucha habilidad. ¿Cuál fue? Yo quiero hacer una... Yo quiero hacer una... ...así que... ...y que se me quiten. Uy, me paro y le parto a su madre. Otra! ¡Otra! 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 ¡Dale dos! ¡Dale dos! No, no, no. 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 No, no.